El lanzamiento de Teletón en nuestro colegio, lo que se espera hoy día de esta actividad es que todo nuestro colegio participe, que se conozca y que se concientice de lo que es la inclusión en el colegio y a nivel, ojalá, nacional y mundial. Hoy día vine junto con Ignacio en nombre de Teletón a contar un poco de mi vida personal, a hablar un poco de lo que está haciendo Teletón en esta campaña de este año que es el 10 y 11 de noviembre y contarle un poco de mi vida personal, ojalá que le haga sentido, que los logre inspirar, motivar, en pro de la superación personal de la etapa que están viviendo y en torno al futuro. Yo de verdad estoy muy emocionada en que estén aquí, en que esté la Teletón aquí, porque ser parte de esto es súper emocionante y muy bacán, por así decirlo. Yo me siento muy agradecida por el colegio, crear el taller y a la profesora Cintia, mi profesora jefe del taller, por incluirme ahí también, por aceptarme en el taller. ¡Gracias!